Hola chicas, somos tres, así va a hablarle de más mami, así va. Hola chicas, bienvenidas. Aquí está el videíto que perdí, lo grabé de nuevo para ustedes y es un paso a paso, así como pueden ver, rocié alcohol. Este alcohol que yo uso, chicas, es 80% alcohol y es 30% acetona, 100% pura, porque a la vez de que voy a desinfectar con este alcohol, voy a ir deshidratando la uña para evitar limar, que es lo que queremos lograr con el limado, es deshidratar nuestra uña y esta poción mágica nos va ayudando y esto nos sirve a que no se nos desprendan nuestras uñitas. Como vieron al principio del video, lo rocié en mis herramientas a la vez que en las manitas de ella y empecé a empujar y a limpiar con el empujador y con la navajita de atrás y ahora con esta punta, lo que voy a hacer es retirar lo que ya jalé, lo que ya jalé, lo voy a retirar con esta punta para que sea un poco menos elimado cuando pase limado con mi drill. Ustedes pueden limar a mano si quieren con una lima de 150, 150, pero yo lo voy a limar con mi drill en una revolución lenta y con una lima, con una punta fina. Este grano, esta es una lima para mi punta, pero de grano fino. Aquí lo que voy a hacer es enfocarme en zona de cutícula, que es lo más importante para evitar el levantamiento y es en donde enfoco mi primera pasada. Como pueden ver, la demás ya nada más es una pasada leve, pero en donde me enfoco más es en zona de cutícula, chicas. Ustedes me habían pedido un videíto de cómo yo preparo mis uñas y aquí está. Es muy similar a mi video de cero desprendimiento o tips para evitar levantamiento, algo así. Este es muy similar, pero yo cumplo y me gusta ayudar con volverlo a hacer y cumplir lo que me piden, chicas. Como ven, sacudí y vuelvo a rociar mi poción mágica. Y esta poción mágica, recuerden, es 80 alcohol, 20 acetona, 100% pura. Como ven, ya están deshidratadas las uñas. Pudieron ver que ya están totalmente deshidratadas, pero yo voy a pasar un deshidratador que es un dúo. Yo siempre les digo que no es importante usar misma marca de acrílico y misma marca de monómero. No es fundamental, no es algo que va a afectarte en tu set o en cuánto tiempo te tarda tu set. Pero lo que sí deben usar, lo que sí pueden tratar de usar y sí hace diferencia es un dúo como es el de Fantasy Nails o el de Mia's Secret o Mia's Secret creo que también lo tiene, que es el deshidratador y el Protein Bone juntos para que hagan su función juntas. Como siempre yo trato de hacerlo, chicas, y me ha funcionado. Para mí es importante usar la misma marca del deshidratador y la misma marca del primer o Protein Bone. Como ven, peguen los tips, los voy a cortar. Pongo mi dedo gordito en el tip para que jale hacia abajo y no salga botado así a mi clienta. Y aquí como ustedes me preguntan mucho de mis tips estileto, aquí va una manera de hacerlos. Chicas, solamente midan con cuidado sus tijeras, no van a cortar a nadie ni tienen de qué preocuparse, ni tienen por qué avergonzarse de usar unas tijeras para cortar el tip. Lo único que estamos haciendo es formar nuestra uña sin ningún pendiente. Aquí voy a volver a deshidratar. Como pueden ver, la uña ya está deshidratada, pero la vuelvo a deshidratar solo una vez. Pero ahora pongo mi Protein Bone y el Protein Bone sí es de dos capas. Pongo una en los diez dedos y posteriormente pongo en mi manita que voy a trabajar. Yo siempre les he comentado que me gusta poner una capa de acrílico cristal para sellar mi trabajo y no dejarlo que se me vuelva a contaminar, esperando a ver qué diseño me van a escoger. Y es lo que voy a hacer aquí. Con una capa fina de acrílico lo aplico y lo barro con mucha suavidad para jalarlo hacia abajo. Chicas, un tip que les quiero dar es cuando ustedes van a aplicar su perla de acrílico muy cerca de zona de cutícula, yo les recomiendo es guiar su dedo hacia abajo para que el acrílico corra hacia abajo. Él solo se va a guiar hacia abajo y no hacia zona de cutícula, porque si él se va a zona de cutícula podemos sufrir de desprendimiento. Y pues aquí está mi propuesta, como pueden ver ahí a un ladito les puse lo que estoy utilizando, las tapaderitas para que miren las marcas de lo que estoy utilizando, chicas. Recuerden que si ustedes no lo tienen, pueden sustituirlo con algo que ustedes tengan por ahí, pero que se parezcan. No se compliquen la vida, chicas. No es importante tener las colecciones más caras, no es importante. Ustedes pueden hacerlas. Hay mucha decoración, como les dije en videos pasados. Yo tengo una amiguita que vende decoración muy pequeñita para que ustedes hagan sus propias mezclitas. Ahí está en Facebook, pueden buscarla con María Elizabeth Mandujano o búsquenme a mí y yo se las refiero para que ella les venda decoración y ustedes puedan hacer sus mezclitas, chicas. El diseño es muy sencillo, pero no quise dejar pasar el mostrárselos. Espero que les guste. Quiero mostrar también en este video mi forma de limado porque me lo habían pedido mucho. Quiero que miren esta uña como me está quedando terriblemente, terriblemente mal. Pero no hay nada que la lima no nos lo pueda arreglar. A mí me decían que querían mirar mi forma de limado. Claro que también se los dejo en este video porque por eso es un paso a paso. Y quiero enseñarles mi manera de limar. Todo se puede arreglar, chicas. Solamente hay que tener cuidado a la hora de limar muy cerca de zona de piel para no cortar y no asustar a nuestras clientas y que ya no quieran volver a regresar. Ahí solo puse un toquecito de la mezclita esa de la colección de Organic. Esa es la uñita Terror. Pero la vamos a arreglar, chicas, con nuestra lima. Nada que la lima no pueda arreglar. Aquí solamente procedo a encapsular y con mis perlas húmedas para que penetren muy bien entre la decoración. Me decían que les habían gustado también mis tarritos de cristal. Chicas, esos me los regaló mi hermosa Aimee. Por eso es que cuando ella me viene a visitar yo le hago sus uñitas lo más lindas posibles porque es un amor conmigo también, chicas. Aquí vamos con la lima a arreglar esa unita Terror. Como pueden ver, yo le jalé su piel con mi dedo índice y meto mi limita lo más pegada que puedo de piel tratando de que mi limado sea preciso pero suave. Y estoy formando la uña con mi lima porque estaba terriblemente mal el acrílico. Pero a mí, como siempre lo he dicho, todos mis errores también me gusta mostrarlos. Y como aquí mi uña me quedó muy fea, pero ahí está la lima. Nada que la lima no lo pueda arreglar. Pero ese es un error, chicas, porque eso me hizo que me tarde más porque tengo que limar, tomar más tiempo la hora de limado. Y es donde ya mi set, en vez de ser de una hora o con todo y decoración, ponle una hora y media, pues ya me tardo. Ahí pueden ver como yo con mi dedo gordito, yo le jalo la piel a ella para poder entrar a la zona donde está el acrílico encimado. Y tratando también a la vez de formar mi uña más delgada, podemos decirlo, porque si está muy chata, lo que voy a hacer es que se miran las uñas más toscas. Y lo que queremos es que se mire más delgada. Aquí voy con mi punta Carvay, me acerco a piel, no pasa nada porque aparte las revoluciones de mi Drill están lentas, están medias, no muy lentas ni muy fuertes, están en medio. Pero yo antes de ponérsela a ella en la piel, bueno en la uña, la calo en mi dedo y le enseño a mi clienta que no le va a pasar nada. Al final me gustó la decoración de las uñitas, fíjense que les voy a comentar que no teníamos un diseño en mente, no era como que ya sabíamos lo que íbamos a hacer, chicas, pero al final nos gustó el resultado, espero que a ustedes también. Y me den un dedito para arriba y me ayuden a compartir mis videos, chicas. Les tengo por ahí una sorpresa cuando lleguemos al 20, a los 20 mil suscriptores, haré un sorteito para todas ustedes que me han apoyado tanto. Así que ayúdenme a compartir mis videos, chicas, para que crezcamos más en este hermoso mundo que es de YouTube. Le platicaba yo a una amiguita por ahí hace poco, que desde que yo descubrí lo que era el mundo de YouTube, yo ya no miro tele, chicas, yo ahora las miro a todas ustedes. Aquí voy a colocar estas piedritas en cono, no son de ninguna marca, yo las conseguí en el Swadmit, la verdad no sé qué calidad tengan, no sé cuánto le vayan a durar a mi amiga, pero espero que les salgan buenas y le duren mucho tiempo, porque a ella le gustaron mucho y se le miraban bien bonitas. Y lo que procedo en lo siguiente es poner mis piedritas de Swarovski, que conseguí en Michaels, que son de colores, las suelo utilizar mucho, todavía me quedan bastantes, espero que no se me acaben, porque son bastantes caras. Pero me encantan, brillan hermoso, no se despegan, me cae mal que cuando uno pone una piedra, a veces por ahorrarse unos dólares, compramos piedras en otros lugares, y las pegamos, y se desprende el vidrio de arriba, y solo se queda pegado a la base, y no, no me gusta, se ve muy feo eso. A mí me gusta que me regresen a mi relleno con las piedras intactas. Pero bueno, chicas, también hay que cobrar más cuando podemos, cuando podemos utilizar nuestra piedrería fina, piedrería fina, este, podamos, este, cobrar más, porque sí, la verdad son bastantes caras. Fue todo lo que le puse a mi set, chicas, esas, esas, pequeñas piedritas, espero que brille demasiado, como, como aquí brilla en la, en la imagen, en las manitas de mi amiga, ella se fue encantada, y la verdad que a mí también me gustó mucho el set, y pues, si lo recrean, ya saben, así que las dejo con el resto del video, espero que les haya, ayudado, bastante, y las miro pronto en otro videíto, se me cuidan, les mando muchas bendiciones, y agradecimiento, como siempre, a tanto cariño, ustedes conmigo, y pues las veo pronto, adiós. Adiós, chicas, muah. Música Música ¡Gracias!